Gracias. No, no, solo si puede. Señora Daisy, a ver, trate de mover su dedo de su pie como ayer. Lo que pueda. Si no puede, intente. Si no puede, no hay problema. Si no puede mover su mano, tampoco no se preocupe. Poco a poco esperemos que pueda lograrlo. A ver, llámale. Mamita, háblame así como ayer que me dijiste hijita. Me dijiste y tus hermanas. Me dijiste tápame. Señora Daisy, cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre. Cierre los ojitos, mamita. Cierre los ojitos. Cierre otra vez. Cierre. Sí. Sí. Sí, ya. Él va a ir el martes, ya. Mi mamita gloria. ¿Quieres que vaya? No. Cierre. Estania. Sí o no? Que vaya mi mamita gloria. Sí. Ya. Vamos a ir a verte, ya. Vamos a ir todos. A ver, abra la boca Abra la boca Muy bien Mueva su mano de nuevo Cierra el puño, a ver Cierra el puño Ya, la otra mano entonces La otra mano Ya, ayúdame, ok ¿A qué? ¿En qué? ¿En qué? Así, así ¿En qué? ¿A salvar mi vida? Ellos ya te están salvando la vida, manita Sí Ellos te están ayudando Todos Los doctores, las enfermeras Bien, buenos días Les saludo a la paciente De Insimaria David Con 096-120-150 Esperando que pueda revisar mi casa Estoy ansiosa por lo menos pasar unos cuantos días en mi casa Así me voy Me puede pasar algo malo Muchas gracias, doctorcito ¿Despídete con la manito? El día siguiente El día siguiente Le dimos alta Y miren, ya sin sonda Y están los que estuvieron en esa época Dennis, Jorge, Nela, Marta Juego y yo que estoy ahí Y esto es en su casa, ¿no? Buenos días, familia Dávila Hoy vamos a almorzar todos juntos Para celebrar allá arribita el cumple de la abuelita Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes ¡Eso! Sigue la meta Miren, familia, cómo ya estoy dando mi segundo día de paso Ahora sí, siénteme, siénteme Ya, Camina Camina Camina, ve Ay, qué lindo ¡Cachete, brother! Ahí, por ejemplo, para que se pueda una tía Tener su abeja atrás En vez de esto, se va a agrandarse así Tener su abeja atrás Tener su abeja atrás Tener su abeja atrás Tener su abeja atrás Vamos a ler, gracias Están asustando la Susana Libre Ahora la otra vez ¿Tú puedes? Tú puedes, tú ordenas, tú ordenas, no te desesperes, tú puedes, tienes equilibrio, tienes equilibrio, tranquila. Le voy a pedir a mi mamá que se levante, a ver, ya, mire doctor, mire como un camino, todavía camino media como pingüinito, pero para lo que no caminaba, ¿no? ¿No? Tírame algo al pico para agachar y recogerlo. Ya, ¿o no? Ya, ¿lo puedo recoger? Quiero, quiero para ver que vean cómo salto, no salto, no puedo saltar. Dale, ¿li? Mi dedo, ¿no? A ver, ¿ya? No puedo, dale, ¿li? Todavía, ay, cállate, oye, hija, que baile la cumbia del timín, mi dedo. Ya, allá, la gradita de acá. Ah, dime, cuéntame, doctor, ya sé subir y bajar escaleras. Aquí, mire, disculpen, mantén la habitación. Ya, sin agarrarme. Subo las escaleras de mi casa que están atrás, o si no, las escaleras de adelante. Al segundo piso me subo donde mi suñada, que vive mi hermano con su familia. Y la verdad es que estoy muy contenta. Y miren cómo está la señora. Ahí nos cuenta algo que yo tampoco sabía, ¿no? Cómo ella podía percibir a nosotros. Lamentablemente, soy una sobreviviente de esta terrible enfermedad como fue el COVID. Pero a diferencia de la mayoría de personas, el COVID me atacó al cerebro, dejándome una lección terriblemente mal, imposible de curar. Estando en coma durante tres meses, desahuciada por la ciencia médica, no daba desplazos de vida. Cuando desperté, milagrosamente quedé inválida, pero nunca me derrumbé, nunca me definí, nunca dije no puedo. Al contrario, con el apoyo, ahí apoyé a valorar a la familia, a mis padres, a mis hijas. Tenía una nieta que estaba por nacer. Y gracias a todo el entorno familiar, hoy por hoy ya camino, hablo. Yo soy maestra de ceremonias, conversamos como maestra de ceremonias, pero todavía no puedo hablar. Y de verdad, cuando conversé con el señor, el señor Coa, que fue el pasado, me dijo, me gustaría que hable. Y dije, ya, perfecto. No digo, nunca digo no. Y hoy por hoy, no es mi voto, no es mi voto, es un reto y lo voy a hacer. Y aquí estoy, señor. Muchísimas gracias a todos. Es una excelente comunicadora, es periodista, animadora, sobre todo con niños. Es un trabajo brillante y espero que muy pronto nos sigas regalando. Estás muy bien en tu recuperación. Muchas gracias por tus palabras.